¿Qué es la deuda de reciclaje? ¿Qué es la deuda de reciclaje? Yo creo que desde ahí es necesario que comencemos a pensar esto de forma responsable, pero también de forma multisistémica, descentralizadamente desde políticas educativas, pasando también por medidas administrativas y otorgando bastante responsabilidad a las autoridades locales a lo largo del país. ¿Qué es la deuda de reciclaje? Para poder hacer reciclaje efectivo y muchas veces depende más bien de iniciativas privadas, más que de una política pública desde el Estado aplicado por medio de sus autoridades. Entonces yo creo que la descentralización como eje de principio de aplicación de estas políticas debe ser central, pero descentralización con traspaso de facultades y también con traspaso de recursos para que la aplicación de esa política sea efectiva. La ley de responsabilidad extendida al productor sin duda representa un avance importante en materia de manejo de recibo. Hoy día sin embargo tenemos algunas preocupaciones respecto de la implementación de la ley de responsabilidad extendida al productor. Hoy ya está pendiente el reglamento que le va a dar operatividad y en ese sentido nos parece importante fijar la atención respecto, por ejemplo, al cumplimiento de metas. ¿Qué tan ambiciosas van a ser las metas que se van a plantear y qué tanto enfoque descentralizado le vamos a poner al cumplimiento de esas metas? Porque si la meta es muy poco ambiciosa corremos el riesgo de que sean las comunas de mayores recursos, las que se vean con la posibilidad de aplicar responsabilidad extendida del productor tratando sus recibos, que además suelen ser las comunas que además generan más plástico y otros materiales, en desmedro de otras comunas más pequeñas que no se van a ver con la obligación, digamos, para efectos del cumplimiento de la meta nacional de cumplir con la meta de responsabilidad extendida del productor y siendo que el costo es pagado por todos los consumidores porque es un costo que se añade al producto. Entonces creemos que ahí hay un desafío pendiente. También, por cierto, hay un desafío pendiente en materia de plástico. Creemos que el gobierno ha dado una señal al respecto, por ejemplo, ahora con el proyecto de bolsas plásticas como política nacional centralizada, digamos, independientemente de las iniciativas de los municipios. Pero sin duda, en materia de plásticos, considerando que es uno de los mayores residuos que se genera en el país, hay que generar avances importantes. Creo que otro tema también que está pendiente y que no formó parte de la ley REP en su minuto tiene que ver con los desechos domiciliarios orgánicos. Hoy día tampoco tenemos el tratamiento adecuado en esa materia, entendiendo además que son de los desechos más grandes que se producen domiciliariamente y que también contribuirían mucho a generar conciencia respecto de la necesidad de generar estas nuevas políticas de sustentabilidad desde la responsabilidad ciudadana también y no solamente desde la responsabilidad del productor, que insisto, sin duda es un avance, pero creo que debe ser visto también como una política integral dentro de la multiplicidad de actores que debe conjugarse en la legislación medioambiental. ¡Gracias!